Tuve un dilema yo con mi familia porque querían que me operara. No papi, opérate, me decían Nicole. Estoy, estoy, estoy... Yo no sé qué te estás esperando. Todavía, todavía puedes tener varios hermanitos. Pero ya hoy en día tienen nueve óvulos ya listos. Y va a ser próximamente... Aunque Julián Gil no ha tenido la dicha de estar con su hijito Matías Gregorio en sus primeros años de vida, quien nació producto de la relación que tuvo con Marjorie de Sousa, el presentador argentino no pierde la fe de reencontrarse en un futuro con el pequeñito, quien hace tan solo unos días cumplió seis años y lo celebró con una espectacular fiesta de superhéroes. Mientras Julián espera el día en que pueda volver a abrazarlo y besarlo, el prometido de Valeria Marín compartió la gran felicidad que tiene él y su familia, pues muy pronto recibirá la llegada de un nuevo integrante. Próximamente, si Dios quiere, voy a ser abuelo. Ella diariamente, tanto a su mamá como a mí, nos manda todo el proceso. Por medio de su programa Siéntense Quien Pueda, que es emitido a través de la señal de Unimás, el también actor detalló que en cuestión de meses podría convertirse en abuelo por primera vez, pues su hija Nicole ya inició desde hace unas dos semanas el proceso para quedar embarazada y cumplir el sueño de convertirse en mamá a finales del 2023 o principios del 2024. Lo está haciendo así, ¿por qué? Porque Íñigo, su esposo, tuvo un cáncer agresivo. Tras dar la noticia, el también modelo compartió las razones que llevarán a su hija, quien está casada con Íñigo Ariño, a buscar convertirse en mamá por medio de un tratamiento, así como la fecha estimada para que se lleve a cabo la fecundación in vitro. Peque, pero tenemos toda la fe de que sí va a pasar y voy a ser próximamente a Julián. El viernes 10 de febrero podría ser un día clave en el matrimonio de Nicole Gil y de Íñigo Ariño, al darse a conocer que este día la hija de Julián Gil llevará a cabo un tratamiento de fecundación in vitro para cumplir su sueño de convertirse en mamá. La feliz noticia no fue dada a conocer por la parejita, sino por el emocionado abuelo, quien no espere el día en que ya pueda tener a su primer nietecito en brazos. El orgulloso futuro abuelo, quien tiene 52 años de edad y está comprometido con Valeria Marín, abrió su corazón y ante las cámaras compartió la gran dicha que se está viviendo en estos momentos en su familia, la cual muy pronto podría recibir a un o una integrante más. Julián detalló que no hay día en que su hija no le comparte a él y a su mamá, Brenda Torres, las actualizaciones del procedimiento que está siguiendo. Las razones que llevaron a Nicole Gil a convertirse en mamá por medio de la fecundación in vitro están relacionadas a la condición de salud de su esposo, el español Íñigo Ariño, quien tuvo una enfermedad terminal muy fuerte, lo que los llevó a guardar sus espermas poco antes de que comenzara con su proceso de quimioterapia. Julián agregó que ellos ya tienen los óvulos listos para llevar a cabo el procedimiento. Con sus propias palabras dijo, Si Dios quiere, van a confirmar que el óvulo tenga más de una medida exacta. Creo que son 15 o 17 centímetros, pero ya hoy en día tienen 9 óvulos ya listos. Hasta me pongo nervioso de decirlo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.